Dufan dolao loco do aís de, loco do aís de Kikale dodo lele te gale, lele te gale Ardufan dolao loco do aís de, loco do aís de Kikale dodo lele te gale, lele te gale Te gale en diargarove, yele it Dufan dolao loco do aís de, loco do aís de Kikale dodo lele te gale, lele te gale Ardufan dolao loco do aís de, loco do aís de Kikale dodo lele te gale, lele te gale Te gale en diargarove, yele it dance, it dance Anu ande ganai noia, tu unko ajide 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 Anu ande gedadwa laā ande waxi waxi wxali Bat uti waxi waxali ayay ayayayany Cut Nobody voice back like you Yang waragisha do noduli Begara拍 jeShanti dal taa l farther hand至 ngun tugi Anu ande ganai na zipata El amor es el que nos hacía, el amor es el que nos hecía. Y el amor es el que nos asombró. El amor es el que nos asombró. Te refiero a una persona, no es un gran favorito. Te refiero a una persona, no es un gran favorito. el amor es el que nos hacía. Tierra ti enji no sin ya mamá Te dijo que la venga Ayó jela idilé Ayí indar y elé Mamá jela idilé Ayí indar y elé Dabidí sin shégé Anadabidí sin shégé ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh